La época ciclónica más fuerte para la región está presente y de acuerdo a la Capitanía de Puerto Isla del Carmen. En este municipio se estarán presentando los efectos de la onda tropical número 39, la cual podría intensificarse y dejar lluvias intensas con tormentas eléctricas principalmente por la tarde. La onda número 39 pasa por lo que es la barra de la península de Yucatán, en las costas de Chiapas y Oaxaca, al sur de Oaxaca, y prácticamente este fenómeno se está desarrollando y ya de acuerdo al pronóstico será considerado como un del tipo ciclónico tropical. Eso significa que a medida que nosotros el día de hoy tengamos nosotros la presencia todavía cercana de este sistema, tendríamos precisamente algunas precipitaciones. Son del tipo vespertino y nuevamente en la noche con alguna amenaza nuevamente de acuerdo al pronóstico de algunas llovinas con tormentas eléctricas. Hizo un llamado a la comunidad en general a estar al pendiente de los boletines meteorológicos, sobre todo a los hombres de mar, cuando de forma repentina se cierran los puertos a la navegación y se suspenden las actividades de pesca, acciones que tienen el gran objetivo de resguardar la vida humana. Es posible que se cierre el puerto precisamente como una medida precautoria de seguridad para la vida humana en el mar. Tomen muy en cuenta esto, estén pendientes de los reportes que se emitan. Con imágenes de Fabián Fernández, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen.